Este ronco Cala este chulo, es que vos tenés la culpa Es que estos hombres Se supone que él sabía Ya, hombre Ya me imagino Estos hombres haciendo una casa Esto una persona lo hace así Demasiado Una persona pensando le dice Vaya, vamos a hacer así, así, así Ay, Dios Ya me imagino Estos haciendo una casa Dio coarte Miren, chelito Ya me imagino Todos ustedes haciendo una casa Una puerta, una ventana por allá No, es que mirá Más ancho, hombre Sí, ya me imagino Imagínense con una cocina Como esta, pues Qué va el marido esto, hombre Dale, dale, papi Cuidado con los dedos Cuidado, cuidado Ayúdenle a sapo, ayúdenle a sapo Vamos, vamos, vamos Del ladito lo ponemos, va Aquí para esto Para ahí Para abajo, vamos, vamos Vamos a mover la patada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los dedos Sulten la... Sulten la... Está tomando nuestra grasa Vaya ahí, sigue ¿Qué puede hacer esto? Sí, es que están complicados, qué zumbas, es que qué barbaridad. Vamos, vamos, vamos. Y un solo porque no va a quebrar la punta. Vamos, 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 vamos. Como es mirar manos, como que es un bichito el que llevan ahí. Eso. Es que no es choyado, es no ganado. Sí, lo puedes quebrar. Es aquí, después de abajo. Vaya, ahí sí ven. No, hombre, si está potente. La primera vez que la lejera queda a la base, así que este hay que mover. Vaya. Va, ponle un palo libre. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Callate, sugar. Callate, sugar, cabal. Déle, 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 déle. Los dedos le habian ganado al Chele! Le habian ganado los dedos al Chele! Chula por uno! Los chistosos ven que Chele me andaba haciendo burla! Chele! Chele! Oye Chele! Si yo lo tengo y así lo matamos! Aquí sale el chiste! Estaban unos muertos por ahí! Por que lo mataron? Por maricón! Levanten! Levanten! Chumar no levanto! Somos bastantes hombres! Hagamos levantadito y poniendo los caballos No arrastrados! Si! Y escupen las manos! No los pies! Sentiste para lo que yo sentí! Vamos levantando! Vamos a ver donde va a quedar! Seca! Cuida con los dedos! Pero hay que comer! Chuladito para acá! Espera te voy a quitar la pata! No levantado! Es que somos barrios! No lo tuvimos! Si! El ojo! El ojo! ¿Cómo lo hizo? Oye! Oye! Fíjate que a veces nunca es bueno burlarse! Porque él vio como me estaba haciendo burla! Vuela! Echate al cole! Todavía cuando yo agarré una cosa esa y la levanté! Cuidado con el pie chucos! Te lo amo! Vuela! Oye vos deciles el pie chucos! Está perfecto! Sentí la presión Bessy! De verdad Bessy! A ver si me presionó la cabeza! Vuela! Me vale en el hueso! Pero lo que me valió que yo lo tenía así! ¡Ay! Por eso no podía hablar bien como macho! ¡Ah! ¡Cheve! Se volvió para la cinta! Vaya con la cinta Bessy! Bien! ¿Por qué no lo ponen a la larga la cinta? Ahí está! ¿Por qué no lo ponen a la larga la cinta? No! Ahí está bien! Ahí está bien! Ya vamos a probar si no lo bajamos! ¿Y qué cuesta eso? Si! Pues lo bajamos! ¿Qué están midiendo? Faye! 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 Póngale así a lo largo Bessy! Para abajo! ¿Qué fue? Son los mismos 20 que no lo dijeron! ¡Explícame! ¡Explícame! ¿Qué me estás sacando? Porque estás sacando plomo aquí! ¡Explícame! ¿Qué me dijeron sacando? ¡Ah! Lo que tiene el largo aquello! ¡Largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueela! ¡Solo estaba acabando! ¡Bueela! 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 ¡Bueela, váia! ¡Nada! ¡Bueela! 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 No se puede partir! ¡V إلى vez! ¡Cómo vas! ¡V stove! la gruñita así va del montón y como se complican esto es lo que la mujer disfruta hay un montón de hombres brutos inútiles no es inútiles pero es que todos quieren ser jefes todos quieren mandar todos quieren ser cerebro y nada es que vieras como estaban antes vieras vieras para mover esto lo chistoso es que todos pueden renegar ah cierto todos pueden renegar y en segundos van a sacar y dicen que las mujeres son las brutas que vergüenza las complicadas y hay tapas mexicanas cuela no te había visto mira mexicana cuela que te había confundido con el cortomelo le dijo eso fue como ni comida te va a dar hasta a mi me dolió me va a pedir comida chile va el plomo 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 por ahí estaba uno por ahí estaba uno dale 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 hombre inteligente vamos 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 levántela levántela vamos vamos un poquito para allá vamos 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 he Es que si va, es que si va, si lo ponemos pegado al palo, si quedaría así para abajo, va a quedar pegado al palo, wow seco, si la uña quebrada le está ayudando, hey Chelo ya andaba cuando lo había visto yo, aquí tenía que estar topado, solo callate y conseguiste unas estacas de madera, vayame así como armando, no pero más grande, y este que está más subido, dale vuelta andando así, ahí está, hoy si ya quedó bien, si queda bonito, Si está quedando ya más bien, ya mejor, si está quedando bien, fíjense, todo está quedando a nivel, si a nivel de verdad, todos nuestros movimientos están fríamente congelados, si se nota, no pero ya se mira mejor, ya lleva talla de cocina ya, ahora si se mira más recto, Solo falta que la blague esté cocina y que todos le ven encima, no, no, pero no, yo estoy cocina en ustedes, no, 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 no Esperen, yo tengo un nivel. ¿Se ve? ¿De aquí se ve recto? Sí, sí está recto, sí. Está bien así. Así se avienta. Sí. Y ya con la otra subida así ya va a nivelar más. ¿Hasta para pasar el agua? ¿Hasta para que pase el agua así? ¿Está bueno? Sí. Sí. ¿Cuántos animales ni los perros? ¿Cuántos lobitos y coyotes van a pasar aquí? Mejor los meto ahí en la casita. Aquí abajo le dejamos un pasadito así para que hay un huequito. Para cuando se pueda lavar. ¿Vaya? Ah, sí. ¿Vaya el nivel? Ahí está el nivel. El nivel. Quiero ver. ¡Ey, buena Chele! ¡Ey, buena Chele! Un poquito de aves. Así que... Pero no es mucho, no es mucho que va. No, pero pasa, pasa. Sí. Sentate ahí para Pichuga para que el nivel no se ve. Ahí está cabal de, cabal de. Cabal, mire. La plancha la que no está firme. O el protector del teléfono es el que está pasando. Sí, ahí se va. Ah, sí. ¿Cómo le sirve esto? Sí, sí, me la guía. Vaya, ahí está. Esto no es volumen, Chele. Mire lo donde le da volumen. Estréme el corvo, lo voy a quitar. Vamos a ver aquí. Ahí por la piel. Sí, es cierto. Vamos a ver. Es que... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es esa excusa que lo menciona? ¿Por qué sabe que es alemán? Cabalito. Es que los palos no recuerdan el mico del cabalito. ¡Ay! ¡Démosle, peciamos! ¡Sigamos! ¡Démosle! Cabalito. ¡Démosle! ¡Démosle otro! ¡Démosle otro! Es que estos bichos son misioneros, yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho yo. ¡Démosle! ¡Démosle ropa! ¡Démosle! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, porque la plancha quedó! ¡Bien! ¡Perfecta! ¡Ok! ¡Démosle! 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 ¡Démosle que viene allá la sirena! ¡Démosle, chicos! ¡Démosle, señores! ¡La otra pieza sigue! ¡Démosle! ¡Démosle y el huevo! ¡La que mandé nos la juntaron! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ya ahorita terminando! ¡Cuidado con el dedo! ¡Cuidado con los dedos! ¡Cuidado con los dedos! ¡Es que cuente en uno, dos, pues! ¡Déle, déle, déle! ¡El seco, dale! ¡El seco viene! ¡Cuidado con los dedos! ¡No lo voy a dejar que alguien solo se va a quebrar! ¡Aguante, dolor! ¡Aguante! ¡Aguante, dolor! ¡No mueva la plancha! ¡Levántelo, levántelo, levántelo! ¡No lo arrastre! ¡No lo arrastre! ¡No lo golpeen que lo van a creer que anda mal a alguien le puse el dedo! ¡No, hombre, hombre! ¡Eso! ¡Mercarilla, sáquela! ¿Qué te pasó, pues, seco? Las uñas que no aguanta, hermano. Este cabrito me partió ahí. ¡Más que así me lo siento! ¡El dolor está en la mente, locos! ¡Sí, esa es verdad! ¡Buenas! ¡Pobre es esto! ¡Más que me da risa el chéle! ¡No lo van a acabar! ¡Buenas! ¡Ah, cierto! ¿No va a caber la capucita? ¡No, no va a caber! ¡Ah, bien! Pero es que es así como para así. Así ve. ¡Ajá! Para todo. Ya lo vamos a mover. Ya con ese puesto lo podemos hacer. Porque al inicio, mira. Al inicio quedaba acá, mira. Esto quedaba a nivel de esto. Sí, pero con ese puesto ya lo educamos a la forma. Sí, ya queda más bien. Ya queda mejor ya. Está crecido. Ahora sí ya tiene talla de cocina ahora. Estamos misioneros. Sí, ya se queda mejor. ¡He cambiado! ¡Hombre, cambia! ¡Delén! Sí, pero es que no viene perfecto. Es cuadra. ¡Delén, delén, delén, delén! ¡Aquí es la aventura! ¡Ah, creí que el plomo que necesitamos! ¡Ay, Dios! ¡Ahí lo trae! ¡Ve otra vez, ve! ¡Vaya, hombres! ¡Más arriba! ¡Oh, sí! ¡Delén, delén, delén! ¡Ejercicio, el ejercicio, el ejercicio!